Hay dos personas que me representan, que yo me sentiría plenamente representado, redondo, por ellos. Nuestra compañera Clara Brugada, una gran política, tres veces ha estado al frente del gobierno de Iztapalapa, una como delegada, dos como alcaldesa. Ahora hizo una extraordinaria labor, es una mujer trabajadora, honesta, consecuente, de izquierda, talentosa. Está buscando la coordinación y me parece que me representa plenamente, es una gran compañera. Y Hugo López-Gatejo, subsecretario de Salud, un hombre muy talentoso, brillante, buen comunicado, sensible, de izquierda, humanista, político extraordinario. Que la derecha lo ha tomado con una rabia digna de mejores causas. Lo vitupera, lo injuria, lo persigue, lo acosa, lo denuesta. Solo por todas esas razones habría que apoyarlo. Ahí está, así como dicen, donde chillan, ahí está el muerto, donde atacan con tanta ferocidad. Ahí está el camino. Ambos compañeros, ambas personas me representarían a cabalidad. Son personas de izquierda, comprometidas con el movimiento, honestas a carta cabal.